Música 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 Udiyamu woda okokamini sheriwe richanda Wenda nina chwe godonya kipologi ni mara Udiyamu woda okokamini sheriwe richanda Wenda nina chwe godonya kipologi ni mara Wea olu weri kivero chalija rusinga Dokto koto chola jakaswe wango minakieno Wea olu weri kivero chalija rusinga Dokto koto chola jakaswe wango minakieno Wagi rosu meri molonye tie toke bodero Ine rake tarimo konyo jimangeni puoi Wagi rosu meri molonye tie toke bodero Ine rake tarimo konyo jimangeni puoi Música Música Kutuwa wea padwe ni da kite jege makonyo Gine wangna sai murito ringroa kwa epimini Kuturua ya paduinida kitejege maconyo Gine wangna sai murito ringroa kwa epimini Enangomali chumoloyongima wa epimini Wajokejomarihe kumosomurindu waka kuchivete Enangomali chumoloyongima wa epimini Wajokejomarihe kumosomurindu waka kuchivete ¡Suscríbete al canal! 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 Yoneo duare doktamos omo tite manyalo tite Omeya sungu doktas ka hanigechehe A jiru konyo wang A wiri doktas ka hana gude kaso wang A asungo chali Omeya sungu doktas ka hana gude Ujoma konyo piny A wiri doktas ka hana gude kaso wang A asungo chali Jagita nyonja fuenyo ni la kutechege makonyo wang Omeya wino chola jaka su wang A nya sae marayo Jagita nyonja fuenyo ni la kutechege makonyo wang Omeya wino chola jaka su wang A nya sae marayo Osepna bunya sebe milunge waya Ochola beye Jaya tadunga moru katungu rungi Konyo jopini Osepna bunya sebe milunge waya Ochola beye Jaya tadunga moru katungu rungi Konyo jopini Ochola bunya sebe bala nunu Nijibu dhani ofera Oga mamulu sana mwmejo weche Yode mojotuo Nijibu dhani ofera Nijibu dhani ofera O Konyo m freshman Nijibu dhani ofera çar ¡Suscríbete! 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 ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!